No, 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 hijo, no, 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 no escupa, mami, que sos un bebé, no, ya está, ya está, no se escupe más, no se escupe más, Facu, me podés ayudar, no, 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 mami, pará. No, dale, dale, cortala con eso, hijo, ya está, ya te lo dije cuatrocientas veces, va con eso, dale, va a venir el micro, va con eso, dale, dejate de joder. No, mami, no te desates la trenza. ¿Por qué? Porque no, hija. ¡Vállate, nena! ¡No, no, no, mami, no, 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 no. Ni yo, ya está. Vásta loco los gritos, basta, mami, basta. Branquito. Hay cortita de mierda. Branquito. Está al desayuno, papi. Mirá, te compré el desapallo que te va a encantar. Yo lo probé, así que le la... ¿Crees que íbamos a desayunar juntos? Es que estoy diciendo algo. Mirá qué bien, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Te pregunté qué estás haciendo. Algo, papá, ya te dije. No, no, no. Me llamaron del departamento de la tía Gloria. Pobrecita, saltó a la ventana y se mató. Igual. Siempre dije que tenías una carita hermosa, hijo, pero fue injusto. Nada comparado con tu nuca. Escúchenme, miren que hoy no almuerzan conmigo porque tengo una reunión de trabajo. No, mamá, la comió el comador tiene pelo. Ya la comí con papá. No, pero hoy no les toca. Hoy como con papá. No, hoy no es miércoles, hijo. Hoy no les toca. Dale, caminen. Acá te viene, ¿eh? Dale, vamos. Cuidá tu hermano vos. Chicos, suspendo la reunión y comemos juntos, ¿sí? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Yo. Perdón. Disculpame. No estoy acostumbrada a que me llamen por la edad. ¿Qué deseas? Bueno, te voy a decir lo que necesito porque lo que deseo lo busco en otro lugar. No necesito nada fuera de lo común, algo de todos los días, así. Necesito cepillo de dientes blando, hilo dental, pasta de dientes, test de embarazo, cinco cajas de marcas distintas y enjuague bucal. Metele que tengo mal aliento. Eso es lo que pasa. Está distante, disperso, no me da bola. Acá anda en algo raro. Las malas compañías en la escuela, hay pibes que a mí no me gustan, yo ya lo hablé con él. Y por eso recurro a usted, porque usted trata siempre casos complejos, capaz que reconoce los síntomas. ¿Se queda despierto hasta muy tarde? Oh, y después cuesta una vida despertarlo. ¿Se trata mal? Pésimo. ¿Falta de interés? Total. ¿Son los síntomas típicos de la drogadicción? ¿Con qué edad tiene tu chico? Catorce. Bueno, son los síntomas típicos de la adolescencia también. La adolescencia tiene ese problemita con droga o sin droga, son igualmente insoportables. No es el caso de Franco, pues es un chico divino. Bueno, entonces tenerle confianza. El chico está descubriendo un mundo nuevo, necesita ponerse a prueba, fortalecerse, intentar hacer cosas sin ayuda, equivocarse. Eso necesita. Claro, eso necesita. Como yo decía yo, con Cristo que lo dejó solo en la cruz. Golpes bajos no, eh. El otro le decía, padre, no me abandones. Dijo, no, para que te equivoques. Ahora me quedo más tranquilo. Vos sos igual con tu hijo, por eso no te da bola. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Quedarme de brazos cruzados dejando que se equivoque solo? El chico necesita aire, distancia, espacio. Es parte del crecimiento. Haceme caso. Si él te necesita al lado, te lo va a pedir. Mientras tanto, aire, distancia, espacio. No, lo físico no me importa. Con que sea lindo me conformo. Ah, sos igual que yo. Una romántica perdida. Sí, sí, sí. Lo que quiero sí es que tenga tiempo libre, eh. Que no se pase todo el día trabajando. ¿Qué, querés una onda hippie? No, hippie no. Hippie no. Porque el hippie no trabaja porque no quiere. Lo que yo quiero es que no trabaje porque no tenga la necesidad de hacer. Que tenga la vida resuelta. ¿Me entendés? Exactamente. Digamos, lo económico no me importa tanto. Lo que quiero es que no sea un problema. Que lo tenga resuelto, así no andamos pensando en eso. Ay, no, sí, sí, por favor. Es horrible andar pensando en eso. No, y por favor, que le guste el arte. ¿Ah, sí? Que le guste el arte. Sobre todo la pintura. Porque yo pinto. ¿Ah, pintás? Sí, pinto, pinto, sí. Bueno, en realidad ahora no pinto desde que nació Ramiro, pero... No, desde que nació Camila. Bueno, genial. Así que querés un artista, entonces. No, no, un artista no. Un artista no, no son mi tipo los artistas. No, 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 no. Bueno, pero que le guste el arte. Algo así. Por ejemplo, le pueden gustar los diamantes y no por eso son minero. Claro. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. Digo, lo que quiero es un profesional, esencialmente. ¿Me disculpas un segundo? Ya vengo. Seguí tranquila, ¿eh? Sí, 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 gracias. ¿Me esperás un ratito? Rebobinando, entonces. Querías, no un artista, sino un profesional. Exactamente. Ok. Por ejemplo, mi marido era economista, pero le gustaba mucho el arte. Tu ex marido. Sí, sí, mi ex marido. Mi ex marido. No me termino de acostumbrar todavía, son tres meses, es muy poco tiempo. Sí. Visto desde ese punto de vista, poco tiempo. Mirado desde otro lugar, por ejemplo, si pensás en términos de días, 90 días, ¿no? Pueden ser una eternidad. Sí. 90 días que nadie te traiga una flor, 90 días que no te regalan bombones, 90 días que no te llevan una cinta. Qué romántica. Sí, sí, eso hace mucho más, hace como cinco años. Son 90 días que me dejó mi marido. 90 días que no puedo volver a trabajar, 90 días que me siento una inútil, 90 días que cagaría trompadas a la pendeja del orto que se lo llevó, 90 días que no aguanto a mis hijos. La verdad que viéndolo desde esa óptica sí es una eternidad. 90 días que me siento una mierda, 90 días que estoy más vieja. No puedo entender cómo hice para estar tanto tiempo con un tipo así, la verdad, te digo sinceramente. Tranquilízate. No, ¿sabés por qué? Porque no puedo entender cómo yo, una tipa como yo, estoy sentada acá pagando para conseguir un tipo. ¿Entendés? Es absolutamente desnigrante. Perdóname, no lo digo porque vos sos una divina. Pero no, no, no es para mí esto. ¿Te entiendes? ¿Entendés? Sí, no, no es para mí. ¿Te entiendes? Sí. ¿De verdad? Sí. Tranquilízate. Sí, sí, sí. ¿Querés otro tecito? No, 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 no. No, no estoy bien. ¿Te puedo decir algo? Sí. Yo entiendo que vos te sientas así, pero ¿sabés cómo te veo yo? Para mí, vos, o sea, vos sos una mujer hermosa, joven, madre. Yo te envidio. No. ¿En serio? Sí. Y te voy a decir algo y eso te lo firmo. Cuando el imbécil de tu ex marido se entere que vos estás con otro tipo, se va a querer matar. Es un clásico. Y ahí no le va a quedar más remedio que volver con la pendex esa desabrida. Sí, no. ¿O no? Sí, agua tibia. Y claro, como todas, como todas. Es un clásico. Escuchame una cosa. Yo te puedo ayudar. Yo te quiero ayudar. Pero para reconstruirte necesitas a Sofía. ¿Sí? Tengo un cliente que tiene las características que vos estás buscando. Que él busca una mujer con tus características. Además, le encantan los chicos. Yo creo que puede funcionar. Disculpame un segundo. Sí. ¿Me disculpas? Sí. ¿Un minutito? Sí, sí. Pa, ¿está el padrino? ¿La vemos juntos? No, mírala vos. Yo la vi como cien veces. Pero yo también la vi como cien veces. Es el padrino, pa. No, tengo cosas que hacer. ¿Qué tenés que hacer? No, no te preocupes. Cosa es mía. Aire, aire. Bueno, acuérdate que mañana es el partido semifinal. No sé si voy a llegar. Si llego, llego. Si no llego, no llego. Voy a tratar, pero no sé si llego, Franco. Bueno, está todo bien. ¿Pero vos querés que vaya? ¿Necesitás que esté al lado tuyo? Al lado mío necesito otro pivot porque el rayo es un desastre y no invoca una. Todo bien. Si es importante para vos, papá está, ¿eh? No, todo bien. Distancia, espacio. ¿Eh? Ah, que te dejo tranquilo. Ah. ¿Seguro que vas a estar bien solo? Sí. Sí, sí, quédate tranquilo que me cuida Don Corleone. Anda, papá, no pasa nada. Bueno. Chao. Ay, por fin, ¿qué te pasó? Perdóname, se me hizo tarde. No, me hubiera mandado un mensaje. Sí, pero qué pasa que lo preguntaron. No tenía crédito. Bueno, está bien, escúchame, ya cenaron. Están mirando la televisión, ¿sí? Dejalo a Facundo que mire hasta tarde. Los demás que se vayan a dormir temprano. Si protestan, bueno, dejalos un ratito porque no protestan mucho, ¿sí? Está bien. Chicos, me voy, pórtense bien, ¿eh? Chao, papá. Chao. Chao. Dale, dale. Dale. No, pero no, no, no deben funcionar bien. Estos son chinos, por eso son tantos. Imagínate, no hay plata para remedios, pero sí para facturas y gana. Eso me pone tan mal. A mí que, ¿sabés cómo termino haciendo? Pongo la plata de mi bolsillo y compro las vendas yo. Y bueno, en ese ámbito es así. Es el hospital. Cuando estoy en mi clínica privada, no me pasa lo mismo. Pero está en mi naturaleza, como cuando esponsoreo una galería de arte. Yo soy así, es más fuerte que yo. Hago una pausa, te pido disculpas. No, no, te estoy mirando desde hoy. No te voy a hablar como médico, sino como hombre. Estoy maravillado. ¿Con qué? Porque sé que tenés tres hijos, lo acabás de decir, y estás en plena. Ay, te parece. Sí. Pero mucho. No sé. Mirá que engordé 20 kilos con cada embarazón. No. Sí, 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 la verdad. Sí, se ve que tengo buena genética. Pero seguro que sí. Tres hijos, qué divino. Tres hijos, sí. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Porque yo tengo una química muy especial. Un feeling con los pibes. Ah, sí. De locos. Mirá, qué bueno. Mi relación con mis hijos, bien. Es buena. ¿Sí? Sí, muy buena. Excelente, te diría. Sí, la verdad que sí. Ellos son chicos muy independientes. Sí, muy tranquilos. Yo también soy una mujer muy independiente. Voy, vengo todo el día. Pero ellos saben que pueden contar conmigo. Yo los dejo ser. Y ellos... Son. No, 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 no. A ver acá qué dice. Puberta no me interesa. Adolescencia mucho menos todavía. Ciclos. Ciclos, a ver. Y por último, la madurez. Después de los 40, los ciclos. La... Bueno, eso suena a mamá muy moderna. Y voy a agregar un adjetivo. ¿Cuál? Muy hermosa. ¡Ah, no! No, te tomo lo de moderna, ahora hermosa me parece un poco mucho. Yo creí que me quedaba con esto. No, me falté cuenta, porque es un cóctel bravo. Porque sos hermosa, sos bonita, no lo puedo negar. Pero además, elegancia, charme, inteligente. No. Y una de las sonrisas más sexy que vi en mi vida. De verdad, no te rías despacito que me muero. No, uy, 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 uy. Uy, ay, me caigo. No, para, para, sos un tonto. No. Sos un tonto, simpático, pero un tonto. No, pero no te hago estas cosas para que te rías. De verdad, sos hermosa. Te lo hablan dicho miles de veces. No, te juro que no. Nunca, nunca. No, 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 no. Te juro que no. Tuve pocos novios. Y la verdad es que mi marido valora otras cosas. Mi ex marido. Mi ex marido valoraba otras cosas en una mujer. Cosas que yo no tengo. Mucho más joven, cuerpo de gimnasio. Disponibilidad absoluta para la pareja. Mucha entrega, rojo, audacia. La da un forro.